Hola a todos, soy DonPJC y esto es... esto es WaspDog y bueno, estamos aquí en un gameplay y en el inicio de este fantástico juego que vamos a ver de qué se trata, que bueno, ya sabemos algo, ¿no? Creo que todo el mundo ya sabe algo de qué se trata y aquí está nuestro protagonista Vale, y bueno, el protagonista puede acceder a casi todo, bueno, casi todo, prácticamente a todo lo que lleve circuitos, ¿no? Así que, bueno, puede abrir acá fuerte, yo que sé, puede ver de todo Y bueno, vemos que ahora mismo un amigo suyo, un hacker o algo, está accediendo a algún sistema de seguridad y demás Gráficamente se ve bastante bien de momento, todavía no lo he visto jugando Bueno, 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 se están colando No, no, nada, quedaría con el plan, Damien Sí aca cuando los bancos y fueron Adventura, mi hermano, tiene que habertu ¡Suscríbete al canal! Aiden, vale, se llama Aiden Aiden Pierce, el apellido me lo sé Bueno, como veis el juego está en inglés Subtitulado en español Y esta es la familia de Aiden Pierce Lana y Jason Y de la mujer Que no he leído el nombre Y bueno, aquí parece que les van a dar el susto El susto del almendruco Y aquí creo 11 meses después Del accidente, ¿no? Del susto Pues creo que aquí van a... Va a morir... O muere la familia O muere la hija Más que nada por el osito de peluche Supongo Y esto es como una especie de campo, ¿no? Y nosotros estamos, creo que... En un campo En los vestuarios de un campo Este es el del susto, ¿eh? Este es el del susto, ¿eh? Lana, Lana, la hija Ostras, chaval No sabía de los niños, ¿no? Eso no supongo que suceda Quiero pensar muy cuidadosamente Pensar Mira, hombre Incluso si sabía un nombre No podías hablar Estos chicos He oído historias, ¿no? No hay nada que nunca he visto antes Tienes que salir de esto, ¿no? A veces no puedes salir de esto ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! Bueno, bueno, bueno ¡Papillar, ¿eh? ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? ¡Manténele, ¿qué? ¡Manténele, hombre! ¡Manténele, ¡manténele! Bueno, vamos a dispararle en la pierna, ¿no? Para que no muera Vale No tenemos munición Puede ser Bueno, 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 bueno Ve Mira, pilla, chaval No te he podido romper el brazo Ya, pedazo de porra que tengo, ¿eh? Vale, vale, vale Está guay, está guay Mantén pulsado X para hackear Vale, un momentito Vale, hackear Pulsa Pulsa, mantén pulsa Vale Examina el teléfono de Maurice Para obtener información Y aquí la tenemos Mate a su sobrina Y no deja de perseguirme A ver, a ver, a ver, a ver Aquí hay cosas O sea, no es mi hija Es mi sobrina Máquina de refresco Pues mira que bien Un refresquillo ¿Puedo pillarlo? No Pues era para atraer a los policías Y demás, ¿no? Vale, la cámara Se puede cambiar o algo ¿Esto qué? Vale, ni idea A ver, ya me lo explicarán Esto nada Esto nada Esto nada Bueno, bueno Y esto nada ¿Esto qué es lo que es? Componente químico Interesante Aquí hay Ah, mire Aquí hay más cosas Medicamentos Vale, guay Y esto se abre Alcanzar Vale, ya estamos ¿Dónde te habían metido? Buenísimo Buenísimo ¿Dónde te has ido, de acuerdo? ¿Dónde te has ido? No te has ido Vale, vale Nota este, el japonés ¿Has llamado a la poli? Que grave, ¿no? Sí, apreciarán el plan de mañana Muy bien Gráficamente tiene muy buena pinta Sal de bebé, pasa sin que te vea la policía Ah, para, ah, mira, guay Ah, mira, y si le damos aquí Ah, muy bien, esto es como el... ¿Cómo decirlo? Uy, 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 que están ahí Es como... El Metal Gear Que es lo que quería decir Esquina Vale, vamos a ir primero a por... A por ese allí ¿No? 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 ¿X? Máquina para avanzar Vale, entonces traemos la atención de ese Igual que este Traemos la atención ahora ¿Vas a pillar? ¿Vas a pillar? ¿Ve? ¡Ja! Bueno, bueno, bueno No se ha enterado, ¿no? Vale, el otro va a seguir pillando Si no se da la vuelta ¡No, no, no, no! ¡Me cago en todo! ¡Estaba por...! ¡Ah! Pero bueno Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Primer fail Me cago en panini Pero bueno Cargando y ya está No pasa nada 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 Vale También vamos a hacerlo más pronto Y... No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tengo otro cuerpo Otro viceroide Jeje El víctima estaba llorando ¿Por qué tuvieron que elegir el gran juego de este año? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vale, ahora sí, chaval Ahora sí Pilla Eh... Se ha quedado como sin sonido, ¿no? Lo vas a pillar, loco Vale Eh... a ver mira qué gracia no vale aquí hay que hacer algo hay que ir para allá no hay que ir para allá aquí tendríamos bastante unos cuantos sitios no para ir esto tiene y además estamos increíble mira tiene una aventura con alguien del trabajo profesión teniente policía ingresos 73 mil dólares en paro vale 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 y cómo corremos a mira así vale perfecto y sal para el barbe perfecto y perfecto trepa bastante bien salida hay que darle aquí o algo cámaras hackear ah amigo vale 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 a zona inaccesible entonces puede una cámara a otra por ejemplo que está aquí y supongo que claro el cablecito lleva no de ahí para atrás vamos a ir aquí vale hay policías y todo ahí pero lo que os quiero decir es que el cable sigue por aquí sigue por aquí sigue por aquí y hasta aquí y baja así que si nos ponemos esa cámara y veremos el cablecito que baja para acá y tacha hackear y ya estaría abierta supongo edad 30 y edad 30 y edad 21 45 mil y cuarenta y cincuenta y ocho ja pollo vale y ahora círculo bueno círculo ve para salir y esto no lo controlo yo esto es del juego ahora mismo vale ya controlo no todavía no pulsa ahí a mira y vale que un componente usa un cebo para distraer al policía mantén el leve para el selector de armas y a mí me puedo a vale y vale y creo un cebo rb para tirar el ano rb mante así correcto para preparar el cebo y lo puedo lanzar donde quiera a no a no tengo que lanzarlo aquí obligatoriamente y se pega en la pared creo si ostras chaval que guapo y es como una especie de mp3 que lo que hace que lo que hace es atraer claro una muchachita o algo bueno 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 chaval le da demasiado fuerte que se ha metido en en la pared no y esto no puedo no puedo conseguirlo de nuevo no vale ha solicitado empleo en el fbi teniente de policía wow chaval un buen cargo eh un buen cargo vale y supongo que que nada más bueno chaval eh vale cámara usa el analizador como es el analizador así y se analiza no como era así no pero yo aquí no veo nada de del otro mundo bueno vamos a la cámara vale tenemos que ir por ahí y aquí tenemos bueno a a a woodwind vale vale y vale chaval este no vea no joffers de limusina 25.000 y lo están deteniendo le han diagnosticado el que piromanía a la loca esta bueno 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 que tenemos una pirómana aquí a ver si lo pilla bien no 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 quiero pillar a este ostras este no ese no este este walter piloto con licencia 503.000 chaval ingreso cuenta bancario valor de 140 compras por internet relojes valor de cuentas wow y creo que le estoy robando no o algo guay 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 esto está bastante guay bueno salimos y ahora ya creo que podemos irnos por aquí y sin ningún problema ir ahí a cogerse vale ah mira cajero oh ma chaval a mi no me va a faltar el dinero supongo que las habilidades que tiene no se comprarán con con dinero se comprarán con experiencia es una gran distracción quiero cortar el poder y descargarlos hacia todo el estadio pensaba que quiera mantener la vigilancia fuera de las noticias todo está conectado con la cd con una cd ahora mismo tengo que salir del estadio me encuentro en el punto de acceso en la siguiente sala pero necesitas encontrar a alguien con seguridad la seguridad tiene acceso y vale encuentra y hackear al guardia con el con el código de acceso hackear no 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 ahí arriba hackear vale otra cámara estoy escuchando a alguien hablar seguramente estará por ese lado bingo no no ah mira este hackear ah pues mira el tirón no ya está y ahora no todavía no no porque tengo que claro ahora tengo como el código no sería pero me falta todavía me falta todavía algo vale pues eso ah me meto como en el sistema o algo para supongo apagar las luces hackear y ahora ya podría apagar las luces eleve para abrir el selector de armas aquí está apagón debloquea la habilidad para crear eh pulsa RB para apagar vale 3,2,1 fuego y ahora se está apagando las cositas guay mira un momento en el coctero chaval guay no vale mira claro la puerta se habrá abierto mira el helicóptero se larga mira el público bueno el helicóptero en realidad no se larga bueno 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 cuidado que nos pueden ver vale ahí tenemos a uno que se larga vale 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 va a pillar pilla chaval corre 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 que tenemos ahí abajo ahí al lado a uno vale vamos a ir por aquí y ahora por aquí no hay nadie no? esto que es lo que es? eh luz, luz, destrucción, luz y fuego vale vale ya hemos salido en el tirón y un bate de béisbol para encerrarlos guay y salida perfecto y saldremos ya hemos salido a una especie de bar sal de la zona vale bueno 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 luz bueno y esta pareja ahí guiándose muy bien vale tenemos policías por ahí que no deberíamos y tenemos algo por ahí vale que es el coche no? a ver si corre así guay esta guay como como corre no? el personaje sobre todo la cámara y subirse guay ahora abrir ah mira el garaje se abre solo eh como conducir bueno esto ya ya aprenderé y hay que ir a algún sitio sal de la zona de búsqueda bueno pues vamos a salir por aquí a la izquierda puede ser? si por aquí a la izquierda mejor no que por la derecha bueno 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 la conducción es un poquito vamos a llamarle arcade de momento a ver esto es para frenar vale lo típico ah esto es para cambiar como se vale así así muy bien muy bien cargarte las cosas por cierto se destruyen las cosas eso está muy bien bueno venga vale eso que es una barrera policial o algo vamos a ir para allá a ver que es lo que hay si es una barrera policial vale esto se puede romper aquí una vía de tren pues podemos ir por aquí pero es que el círculo es bastante amplio eh bueno 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 que le pasa que le pasa? no estamos cargando las ruedas por la vía o algo? ni idea vale vamos a seguir probando botones ah vale soy la vale y por aquí creo que voy a salir ya del del radar perfecto sal de la zona de búsqueda bueno bueno que lo choco y ve a tu escondite que justamente está para atrás muy bien no podía estar no podía estar para adelante bueno vamos así por aquí que no hay nadie no puedo trabajar en este hombre así que necesito entrar dentro de su cabeza la culpa está quemando le daré un par de días ah mira acabo de cambiar de cámara wow esta chula esta también no? mapa y gps voy a ver uy era select mapa y gps vale aquí no? objetivo y esto que es? ah punto de interés esto será esto puede ser no sé como las atalayas o algo no? en assassin tree puede ser eh? vale 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 bueno 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 que se me va el coche vamos a cambiar de... como se cambió? vale así wow chaval que guay si señor eh? así parece que conduzco más pro y todo eh? por cierto si nos cogemos ese coche que parece que tiene toda pinta de 4x4 iría mejor no? pero bueno vale por donde? como nos metemos? vamos a tratar de romper esto bueno 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 se puede destruir bastantes cosas eh? ya voy por aquí por cierto dejadme en los comentarios que cámara os gusta más no? porque claro vale de momento vamos a dejar esta que es más... más... más personal que donde te digo no? algunas veces mira el humo que guay que guay vale y... más o menos conduzco ya sabéis no? como conduzco vale y hay que ir aquí no? alcanzar esto ya está a pocos metros así que... supongo que será por aquí que más puedo hacer? mira podemos explotarlo 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 chaval guau chaval ah vale está arriba nuestro escondite está arriba y por este lado creo no? si? si aquí va a estar si señor que crack que crack hogar dulce hogar bueno que no nos falte conexión a internet eh? je estos chicos he escuchado historias que nunca había visto antes tienes que salir de esto ¿por qué estás sentado aquí? es muy bien no como el último jackson 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 este es el hijo bueno el el sobrino no? tu tío no es como todo el mundo no quiere decir que no nos quiera por cierto os gustaría que os leyese los subtítulos dejármelo también en los comentarios porque creo que dan tiempo bastante tiempo para para leerlos guau guau vaya mapa mural que tenemos bueno bueno estamos enfadados muy bien me llaman por teléfono badboy17 espero que la información para encontrar ¿no? ¿no? vale nueve puntos de habilidad abrir árbol de habilidades hmm hackear vale no me deja hacer otra cosa así que supongo que esto es obligatorio vergas y garaje seguro que quiere adquirir esta habilidad por un punto si y que hace esta habilidad ah vale abre abre garajes vale pues vale esta interesante bien ya mira tenemos más puntos creo ah mira aquí abajo en la parte inferior derecha eh puntos de habilidad disponible 5 y y esto vale un punto esto vale un punto así que esto mira pum está interesante ¿por qué no? pinchos de la calzada ah pues también está interesante eh esto claro sería nivel 2 y empieza abre tu mundo bueno este de momento no esto podríamos desbloquearlo también puentes que guay ¿no? venga ¿por qué no? esto que es lo que es control de de tren coste x para arrancar o detener ah también lo veo bien transformadores transformadores wow chaval que revienta vale vale y este que también se puede añade una ranura de batería adicional esto es muy interesante ya que bueno podríamos hackear más cosas ya que el móvil pues la batería nos dura más vale así que está interesante interesante y bueno de momento no podemos eh acceder a nada más ¿lo ve? no podemos acceder a nada más wow chaval habéis visto las habilidades madre mía o sea aquí hay una parte aquí hay otra y aquí hay otra de combate ostras chaval este juego prometen vale tenemos un punto ahora que lástima he gastado bastantes puntos pero bueno eh concentración o sea en plan cámara lenta muy interesante reduce el retroceso al disparar bueno prefiero la cámara lenta ya que bueno ahí no te tienes que preocupar tanto por el retroceso ¿no? vale así que no tenemos más puntos pero es que mira tenemos cuatro ramas hackear combate objetos creados y conducción objetos creados o sea podré crear más cosas supongo no tengo ni idea pero bueno y conducción apertura de coche ah pues mira este también está muy interesante ¿eh? este será el siguiente que ponga en fin esto no puedo hacer final de la octava acto uno misión cumplida me está gustando muchísimo el juego vete a dormir mira del tirón sistema descanso ah pues mira está bastante bien ¿no? vale volver usar y fijar la hora del despertador a las seis somos madrugadores y tenemos dinero como mil cuatrocientos cincuenta y cinco vale y a dormir ¿eh? vale estamos soñando con con nuestras bueno con nuestra sobrina que resulta que venía en el coche lo vea ahí está solamente ella y bueno vienen a darme el susto y bueno esto no es problema de la capturadora ni de nada ¿vale? esto es que como un sueño pues entrecorta el vídeo vale y no digáis que problemas que se ha grabado mal ni nada es el juego y me van a dispar ah vale a la rueda para darme el susto vale el osito se cae ostras chaval de junio del dos mil seis a octubre de dos mil doce edad seis años y medio bueno y medio ni medio estoy enfermo de recordarme de esa manera que pena ¿no? se va a convertir en Kratos jejejeje pero bueno pues prácticamente ¿eh? yo creo que la historia va a va a rondar así ¿armario? vamos a ver el armario antes de terminarlo trepar ah podemos trepar ahí pero vamos a ver el armario pues vemos que nuestro armario está muy completo en fin espero que os haya gustado creo que lo vamos a dejar aquí vamos a terminar de ver esto registro sonoro interceptado jordi 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 chin ah pues muy interesante ya conocemos un poquito más a a al ayudante ¿no? jejejeje por decirlo así en fin espero que os haya gustado el juego este principio de juego y nada más así que nada hasta más Fer adiós hasta la próxima hasta la próxima